El destino de Aqua es ver morir a sus amigos y continuar la vida este al ángel Kurumi style. Se han puesto a pensar en que pasara con Konosuba eventualmente. Aqua es inmortal y para el final de la novela tras la derrota del rey demonio se les restauran los poderes y regreso a casa. Sin embargo rompiendo las reglas volvió. Pese a que esta vez Kazuma eligió a Eris como su objeto trampa, Aqua llega al campo de batalla y Kazuma le aclara que volvería por ella. Así que de algún modo que sigo sin entender Eris volvió a su trabajo. Kazuma había puesto en ese punto un cheque de teletransportación, de modo que pudo teletransportarse armas a ella y traer a Aqua y así se fueron a con ella a combatir a reyes demonios de otros países y la frase que leí en red itera tendrá toda la eternidad para volver al cielo, ahora quiere pasar tiempo con sus amigos. Es un final semi abierto, pero no pueden evitar pensar que eventualmente Kazuma, Megumin y Darkness envejecerán, tendrán o no descendencia y morirán, el ciclo de la vida y Aqua no puede morir gente que ha muerto de causas naturales. O sea que dentro de 100 años como máximo los amigos de Aqua morirán y ella los verá envejecer y morir y no tendrá nada para evitarlo y tal vez se quede un tiempo a cuidar a gente que ha conocido en ese entonces pero tendrá que volver a su trabajo, su vieja rutina. ¿Tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. Estar entre los mortales me debilitó, pero aún así todavía tengo uno o dos poderes divinos bajo la manga.